¿En serio? No, nadie Levanten las manos a los enamorados Otros los veo muy enamorados, ¿sí? ¿Sí? A ver, dame un besito, dale un besito ¡Ay, no! Un chupiúl ¡Ole, la rosa! ¡Ando se ven a su méxico de la provincia! ¡Vamos a ver lo que dice así! ¡Para Carmen Jala! ¡Solideros! ¡Con tu riqueza y aprecio para ti! ¡Abrazame a mí! ¡El aplauso para Abraham! ¡En serio! ¡En serio! Tu regresa mi frente me enseñaste la felicidad cantando el pan tome un grande del pan ¡Ola semana mía Tu你想 con las viejas Que he encontrado en la vida A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Se va a la luz, se va a la luz ¡Vamos a escuchar! Tanta que he encontrado mi vida, esa llena Tú me he encontrado en la luz A tener que ser de mí Tú me has amado, nada más Se va a la luz, se va a la luz Y yo he encontrado en la vida A tener que ser de mí Tú me has amado, tú me has amado Tú me has amado, tú me has amado Tú me has amado, tú me has amado Y tú me has amado, tú me has amado ¡Vamos a escuchar! Siempre yo me buscaba No se encontraba a las personas Como se iba a la luz Tú me has amado, tú me has amado Y tú me has amado, tú me has amado Tanto como me amas tú a mí ¡Vamos a escuchar! No me falta nada, tú eres mi alma Es mi alma Siento en el alba Que me has amado, tú me has amado Tengo mucho tiempo Lo que había buscado en la luz Tanto como me amado Y así, tú hace malo No me falta nada Tú me he encontrado Tanto como me has amado Yo ya estaba buscando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!